...en Cuenca, en plenas fiestas de moros y cristianos. Patricia García, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues os vais a encontrar, nos lo vamos a desvelar en unos minutos. De momento os avanzamos, que nos hemos colado en la cocina de Javier. Él es un componente del bando More. Nos hemos venido con todas las mujeres que se encargan de preparar la colación. Patricia, ¿qué es la colación? Pues la colación es algo muy típico de aquí del pueblo, que se da de toda la vida. Entonces son garbanzos, avellanas, un surtido de caramelos y cañamones pastados. Pues todo esto es lo que van a degustar los componentes del bando Moro. Más de un centenar que están ahora recorriendo las calles de Valera y se van a reunir en muy pocos minutos aquí, en esta casa de Javier. Os lo vamos a contar enseguida aquí en La Tarde Contigo. En sus fiestas de moros y cristianos, como siempre, no falta ni el vino ni la comida. Patricia García está siendo testigo. Las casas están abiertas y los mandos de cada compañía también lo tienen todo listo. Buenas tardes, Pepa. Pues como ves, las casas de ambos bandos, de moros y cristianos, están abiertas de par en par y repletas de gente, porque estamos ahora mismo en la casa de Javier. Estamos con la otra protagonista de la fiesta. Las mujeres, que aparte de los moros y cristianos, son las encargadas, como Merce, de organizar todo. Estamos en una colación, Merce. Mientras lo están viendo los telespectadores, cuéntanos qué es lo de la colación. Pues la colación consiste en que cumplen tres, tres de cada bando, tres cristianos y tres moros. Entonces, cumple un capitán, que es mi hijo, y van a la primera casa, que es esta, luego tienen que ir al teniente abanderado, y luego en casa del pincho, que es el sargento del pincho. Vosotras sois las encargadas de preparar esa colación. Esta fiesta es un poquito machista, porque... No podéis salir de la cocina. No podemos salir, no, sí, sí que nos dejan salir, pero para servirlos, porque para otra cosa no nos quieren. Ellos son únicos, seguís en ellos, todos. Ellos no nos molestan para nada, la verdad. ¿Vosotras lo que hacéis tan bien, Merce, es preparar los trajes? Los trajes. Yo soy una de las que hago muchos trajes. Habré hecho más de 30 trajes en lo que va de... Todos a mano, dando fe de una tradición que hay en este pueblo desde hace siglos. Muchos, muchos años. Ya mi marido lleva desde el año 81 que se sentó, ya he cumplido por dos hijos y el marido. Bueno, pues como veis, dime Pepa. Pero los trajes los preparan las mujeres y los llevan los hombres. Exacto. Las mujeres, como Merce, son las encargadas de coser prácticamente a mano muchos detalles de estos trajes. Del hijo, este es el hijo, el que cumple. Y este traje lo hice yo. Este traje lo ha hecho tu madre para su querido niño. Sí, sí, sí. Más de uno. Más de uno me ha hecho ya la pobre mujer. Lleva tres trajes. Voy creciendo. Bueno, Javier, yo quiero que me cuentes, ¿cómo se siente una persona que invita a la colación teniendo a toda la tropa en su casa? Es un gran orgullo y satisfacción que toda la gente mora, todos los amigos estén aquí conmigo. Todos los amigos están acompañando a Javier, disfrutando de esta colación, que hay que decir que tendrán que tomar tres a lo largo de toda esta tarde. El bando cristiano, al ser más los componentes, las colaciones que toman son cuatro. Bueno, os vamos a decir que se nos acumulan las tareas. General. Buenas tardes, me llamo Eduardo García García, me senté en el 74, llevo 36 años asentado y cumplí de capitán 82, 83. Pero qué buena pinta, que tiene lo que estamos viendo en las festas. La colación, estás viendo, Pepa. Eduardo, es que estamos hablando de la colación. Decíamos antes que se compone de garbanzos, de cañamones, ¿no? Sí, es una tradición de hacer un montón de... Esto no se puede sacar de... Antes de la guerra, se estaba ya esta tradición, y una tradición que pasa de padres a hijos. Y muchas veces sois sentados nada más nacer, prácticamente. Sí, nada más nacer, yo con el gusto que yo tenía, que tuve una hija y tiene 13 años, hubiese sido moro, estaba sentado como su padre quiere, pero... Todos los componentes de una familia son de un mismo bando. En casa de Javier nos decían que son ya la tercera generación de moros. Sí, eso sí, es una tradición que cada uno tiene, mira por... Pero que no tenía que ver, sí, porque somos cuatro moros, somos 160 moros, y los cristianos son 260. Y me dijo, se tenía que habiendo... podía cambiar... Más equilibrado. Sí, más equilibrado la cosa, porque si no, así no se puede, claro. Bueno, compañeros, os tenemos que decir que estas son unas fiestas que se remontan más o menos al siglo XVI, que rememoran tiempos de la reconquista, y que aunque se vienen celebrando durante el fin de semana y que se prolongarán hasta mañana, Eduardo, ayer fue uno de los días más importantes, porque se celebró la tradicional procesión de dichos. Nosotros hoy hemos aprovechado que estamos aquí con todo el bando moro para secuestrar al general de los dichos, Alberto, para que nos haga una demostración de los versos que recitó ayer. Cristiano, nunca esperaba de ti tal contestación. Si es que la guerra declaras, se logrará tu intención. No dirás que el maometano te ha venido a provocar. Cuando no tengas remedio, arrepentido arrestar. Cuando tus soldados lleguen a mí pidiéndome perdón, tan solo verás mi espada clavada en su corazón. Nadie se entendecerá de sus quejidos oír, y nadando en su misma sangre a todos los verás morir. Tú serás el responsable de lo que hoy aquí pasare, y llorarás tu derrota si es que con vida quedare. Y esa imagen que tú dices que siempre os harás parar, a la cola del caballo, a toda la herida. Pues como veis, compañeros, esto es solo una demostración de lo que se ha podido vivir estos días aquí en Valera. Yo, como la tarde promete ser larga, y el bando moro es muy amable, he decidido unirme a la compañía y celebrar con ellos estas fiestas. Gracias, Patricia. Pues de fiesta te dejamos. Se acerquen...